Quintana Roo continúa con una tendencia a la baja en cuanto a los contagios por COVID-19 se refiere, pues al corte del 8 de septiembre son 22 casos nuevos y 14 defunciones más por esta causa, haciendo un acumulado de 10.813 positivos, 7.827 recuperados y 1.481 defunciones, mientras que 111 personas permanecen en aislamiento social, 394 en hospitalización y 559 en estudio. Respecto a la velocidad de crecimiento, el norte se mantiene al 0.4 y el sur al 0.7, este último que permanece en color naranja del semáforo epidemiológico estatal. De los casos nuevos registrados este día, la mayoría fueron en Benito Juárez con 17 positivos y 4 decesos, siendo que con esto está muy cerca de alcanzar las mil muertes, pues acumula hoy 992. Le sigue Otompe Blanco con cinco nuevos contagios y un deceso, y Cozumel registra dos muertes, siendo los municipios más representativos, pues la mayoría se mantuvieron sin cambios. La ocupación hospitalaria por su parte es del 33% en Felipe Carrillo Puerto, del 29% en Cozumel y Solidaridad, del 25% en Otompe Blanco, del 21% en Benito Juárez y del 6% en Tulum. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.